Música Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde vamos a tocar la receta polona la que nos gusta de verdad ¿Qué pasa con esta receta? Pues que vamos directamente a un ceviche ¿Y quiénes hacen el mejor ceviche? Los peruanos ¿Y a quién le he preguntado yo? A mi amiga Carmen la peruana Yo voy a hacer un ceviche espectacular ¿Qué es un ceviche? Es un pescado ligeramente marinado ¿con qué? Con los jugos del limón o de la lima Y es un pescado que prácticamente está crudo pero no, ya veréis cómo actúa químicamente el limón en ellos ¿Y quiénes son los mejores? Los peruanos ¿Y dónde se come el mejor ceviche? En las carretillas de las esquinas de Lima Vamos con ello Ceviche peruano en barquillos cartageneros El ingrediente principal del ceviche es el pescado fresco Da igual qué tipo de pescado utilices siempre y cuando sea lo más fresco posible Asesórate en tu mercado Convenientemente sería que fuera pescado blanco Yo he utilizado en este caso supremas de lubina salvaje y rap Cilantro Utilizaremos los tallos para la leche de tigre y las hojas para el final Limas Si no tienen limas Limones Ajo Hierro picado Si no tienes ají limo que es lo típico peruano utiliza un chile Un chile habanero 2 tallos de apio 2 cebollas rojas Sal El caldo del pescado que hemos cocido la noche anterior Y 4 o 5 tortas de maíz o trigo Empezamos con la leche de tigre 3 cubitos de hielo picados Un poquito de sal El caldo De haber hecho un fondo de pescado con la cabeza, las cabezas y las espinas del día anterior La cebolla El ají o el chile El pescado Y la parte, o sea, los tallos de cilantro Y la parte blanca del azúcar Todo esto lo vamos a licuar Vale, ya la tengo licuada Y ahora simplemente la vamos a colar La leche de tigre La colamos Y la dejamos aparte Mientras nos ponemos enseguida Con el pescado Para cortarlo bien en daditos Ahora os explico y salarlo Terminamos de colar la leche de tigre Y seguimos con el pescado Vamos a ir cortando a daditos El pescado Unos daditos Ni muy grandes Ni muy pequeños Ya tenemos el pescado troceado Lo salamos bien Tranquilos Que no os vais a pasar con la sal El pescado tomará la sal que crea necesaria Y Las manos muy limpias Lo ponemos en una fuente Y al frigo De 3 a 5 minutos Ya tenemos La leche de tigre Terminada Y ya tenemos El pescado salado En la nevera La leche de tigre Suele ser una leche blanca Pero como yo he utilizado El chile habanero Se nos ha puesto De un tono rosa No os preocupéis con eso Picamos las hojas Del filante Picamos muy bien Reservamos Y vamos Con el apio Vamos a cortar La cebolla Al bies Y Sin llegar A la parte blanca A la parte interior Y con mucho cuidadito La cortamos Y La metemos En agua Con hielo Para Que no se nos vaya El sabor Exprimimos Las limas Sin llegar Hasta el final Para que no amargue Y si no tenéis limas Pues limones No os pasa nada Ahora Con el ají limo O el O el chile habanero O el pimiento picante Que tengáis Vamos Untando Muy bien La superficie Donde vamos A ir Marinándolo todo Y donde vamos a servir El ceviche Ahí está Terminado Y ahora Vamos A preparar Las tortas Para preparar Las tortas Lo primero que hacemos Mojamos Muy bien La torta Y la cortamos En tres Trozos Más o menos Igual Y simplemente Cogemos Cualquiera De ellas Y vamos Doblando Como si fuera Un barquillo Con el aceite caliente Vamos metiendo Los barquillos Le incorporamos Un vasito De leche de tigre Dejamos Que vaya Tomando El pescado Lo que él quiera De la leche El apio Y me gusta Ir poco a poco Que luego Siempre tenéis que probarlo Porque esto Cada uno Tiene su gusto Seguimos con el cilantro Y el chile No pasaros Con el cilantro Porque es muy fuerte Y esto Está casi Le incorporamos Le acabo de quitar El agua A las cebollas Que estaban en hielo Y mirad Que pintaza Vamos Nuestro ceviche Está a punto Vamos Cogemos El barquillo El ceviche En realidad Se come con cuchara Pero nosotros Hemos hecho Una versión Distinta De chespapuco Intentar Coger el caldo Porque luego Va a impregnar El barquillo ¿Lo veis? Y seguro Que lo que sobre Se irá por abajo Aquí está ¿Vale? Bien Nosotros Lo de caldo Lo vamos Metiendo El caldo Bueno Espero que os haya gustado El programa de hoy Creo que hemos hecho Hemos cocinado Un par de platos simpáticos Las marineras Es muy típico De la zona Y es una de las mejores Tapas Que te puedes meter Entre pecho y espalda Y este Barquillo De ceviche Que le voy a dar cuenta Enseguida Pues yo creo que Hemos superado Con nota El listón Simplemente Daros las gracias Por haber llegado Hasta aquí Y si os ha gustado El programa Si no os importa Darle al like Que nos vendría muy bien Por todos vosotros Un saludo Y hasta el siguiente programa ¡Gracias! Subtitulado